Continuamos con la última información sobre la relación entre China y Estados Unidos. Reuters ha informado de que un grupo de hombres ha forzado la puerta del Consulado General de China en Houston poco después de que entrase en vigor la orden de clausura emitida por Washington. Entre las personas del grupo se ha identificado a un funcionario del Departamento de Estado que se encarga de las misiones extranjeras en Estados Unidos. Estos acontecimientos se sucedieron después de que Beijing tomase represalias contra Estados Unidos ordenando la clausura del Consulado General del país norteamericano en la ciudad china de Chantú. Dicha misión diplomática abrió sus puertas en 1985 y cuenta con casi 200 empleados, entre ellos 150 son personales locales.